¿Trump desenmascara a RFK Jr., un patriota o un títere demócrata? En el panorama político actual, una acusación lanzada por el expresidente Donald Trump ha desatado un nuevo y controvertido debate. Trump, conocido por sus declaraciones incisivas y directas, ha señalado a Robert F. Kennedy Jr., miembro prominente de la familia Kennedy y defensor de causas ambientales y de salud pública, como una supuesta planta demócrata. Esta acusación, aunque inicialmente podría parecer un simple intercambio más de ataques políticos, ha generado un profundo cuestionamiento sobre la lealtad y las motivaciones de quienes se autodenominan patriotas en la arena política estadounidense. ¿Quién es realmente RFK Jr.? ¿Un patriota comprometido con los ideales de su familia y su país? ¿O un títere manipulado por las agendas demócratas? Para entender este debate, es crucial analizar el trasfondo político y personal de Kennedy Jr. y examinar las afirmaciones de Trump desde una perspectiva objetiva y crítica. Robert F. Kennedy Jr., hijo del exfiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy, ha sido una figura destacada en la política y el activismo durante décadas. Su defensa apasionada del medio ambiente y sus esfuerzos en pro de la salud pública lo han convertido en un líder respetado en estas áreas. Sin embargo, su alineación política ha sido objeto de debate, especialmente en el contexto de las acusaciones de Trump. Por un lado, quienes respaldan a Kennedy Jr. argumentan que su compromiso con las causas ambientales y de salud pública refleja un genuino sentido de patriotismo y servicio a la nación. Consideran que su linaje político no solo lo sitúa en una posición privilegiada para abogar por el bienestar del país, sino que también lo obliga a mantener los valores de justicia y equidad que definieron la presidencia de su tío y la carrera política de su padre. Por otro lado, las acusaciones de Trump sugieren que Kennedy Jr. está siendo utilizado como un peón en el juego político demócrata, aprovechándose de su nombre y reputación para promover agendas partidistas. Según esta línea de pensamiento, Kennedy Jr. estaría más preocupado por seguir la línea del partido que por defender los intereses genuinos del pueblo estadounidense. Esta dicotomía plantea preguntas más amplias sobre el concepto de patriotismo en la política contemporánea. ¿Es suficiente estar vinculado a una familia con un legado político venerado para ser considerado un patriota? ¿O el verdadero patriotismo se manifiesta a través de acciones y convicciones independientes, incluso cuando van en contra de la corriente política predominante? Para llegar a una conclusión informada sobre estas cuestiones, es necesario que los ciudadanos examinen críticamente las afirmaciones y acciones de quienes ocupan posiciones de poder y liderazgo. No basta con aceptar ciegamente las palabras de un líder político, sea este Trump o cualquier otro, sino que es imperativo analizar los hechos y evaluar las pruebas disponibles de manera objetiva. ¡Gracias! ¡Gracias!